¿Qué es la pobreza? Pues tenemos 175 millones de personas en pobreza en la región, de los cuales 75 millones están en la pobreza extrema. Por primera vez en la historia de la humanidad se habla de eliminar la pobreza en todas sus formas. Eso sería realmente un avance civilizatorio. Pero para lograrlo nosotros necesitamos un nuevo estilo de desarrollo. La verdad es que la única forma de corregir las asimetrías internacionales, que son muchas, y las brechas, es con cooperación. Y creando un sistema internacional abierto y estable, que además le imponga menos restricciones a los países nacionales. Porque a veces la cooperación es condicionada, aunque sí fiscalizadora de algunas cuestiones nacionales. Como por ejemplo, si hay violaciones a los derechos humanos o hay violaciones a las normas ambientales. Pues lógicamente, eso sí parece que son los puntos en los que hay que ponerse de acuerdo antes de la cooperación. Justamente nuestra región está en un proceso de cambio. Se llama una región prácticamente de ingreso medio. Y eso nos está imponiendo un cambio muy profundo en tanto a que nos están graduando de acuerdo a un indicador, que es el PIB per cápita, o sea el ingreso, el Producto Interno Bruto per cápita. Que no nos indica, no nos lleva realmente a entender los profundos temas estructurales de nuestros países. Que el PIB per cápita no nos dice que la desigualdad, que los problemas fiscales, que la infraestructura, que la inversión. Y entonces, esta característica de ingreso medio tiene que cambiar. Y creo que una de las formas de hacerlo justamente es, haciéndonos cargo de las importantes brechas y los desequilibrios, ser una región de ingresos medio no nos libra de rezagos, como por ejemplo, que somos la región que menos crece respecto al resto del mundo. Este año vamos a crecer 1,1%, el mundo va a crecer alrededor de 2,5%. El comercio, que es nuestro principal motor, que al menos la mayoría de los países ha elegido, está cayendo un 5%. Hay muy poca inversión física, humana, en investigación y desarrollo, y una gran vulnerabilidad externa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha volatilidad en este momento financiero. Los grandes capitales se han ido hacia lo que se llama que hay flying to quality, se van a grandes derivativos o las fuerzas de valores. No es que no haya dinero, lo que pasa es que ese dinero, esa liquidez, se ha invertido más en el sector financiero que en la economía real. Y el segundo punto que en América Latina requiere ser resuelto con urgencia, porque decimos no tenemos dinero, nos están cortando los presupuestos, si es cierto los ministros de Hacienda están ajustando, 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 el gasto público, etc. Pero tenemos una fuente de financiamiento inexplorada a la que tenemos que meterle la mano como sociedades, como sociedad civil, como gobierno, como incluso sector privado con más responsabilidad fiscal, porque la evasión fiscal de América Latina y del Caribe es de alrededor de 340 mil millones de dólares, 6,7 por ciento del PIB. Esto nosotros le llamamos la expresión pura de la cultura de los privilegios. Y eso es lo que tiene que terminar en América Latina, la cultura de los privilegios.